Ante la falta de credibilidad de las instituciones de seguridad pública, fue que empezaron a surgir los Consejos Ciudadanos. Su función es supervisar, evaluar a las policías, las procuradurías, los juzgados, para darle una visión a la sociedad civil de cómo están trabajando. Esos Consejos Ciudadanos tienen que ser independientes, tienen que ser profesionales, tienen que ver por el bien común y no por el bien personal de sus integrantes. Ahora nos enteramos de que el Consejo Ciudadano para la PGR, liderado por Alejandro Puente Córdoba, empezó a ver por sus intereses personales y en lugar de evaluar a la institución a la cual fue encomendado la PGR, se beneficiaba de ella en la administración anterior. No queremos salameros, no queremos que estén nada más echándole porras y parados ante los funcionarios aplaudiendo todo lo que les presentan. Lo que realmente requerimos es una evaluación objetiva para ver si avanzamos o no avanzamos y si estas instituciones que hoy cada vez se ven más débiles nos están sirviendo para abatir el grave problema de violencia. Ojalá y que todos aquellos Consejos Ciudadanos que solamente sirven para hacer caravanas a la autoridad sigan siendo desenmascarados.